bienvenidos a una nueva receta de mi canal de cocina en esta ocasión vamos a hacer esta deliciosa torta marroqu sin horno para los que no conocen el marroqu les cuento que es un postre argentino el cual consta de dos capas de chocolate con leche y una capa de chocolate blanco con mani voy a cortarles una porción para que vean cómo queda por dentro como ven acá se pueden apreciar las capas de las cuales les había hablado es muy delicioso y fácil de hacer comenzamos en un recipiente vamos a mezclar café con licor de chocolate a gusto mezclamos y reservamos preparamos una ganache de chocolate blanco incorporando crema que ya está previamente caliente sobre el chocolate blanco picado una vez que quedó todo completamente disuelto el chocolate blanco con la crema vamos a agregar manteca de marín y lo dejamos reposar en la heladera una vez que reposar en la heladera unos 20 minutitos más o menos vamos a batir la ganache tanto la de chocolate blanco con manteca de mani como la de chocolate con leche para armar esta corta yo voy a utilizar un molde cuadrado del montado tomamos la preparación que habíamos hecho con el café y el licor agarramos las galletitas las sumergimos y cuando estén bien mojadas lo que vamos a hacer es sacudirlas y vamos a colocarlas en la base formando el primer piso de la torta una vez hecho esto vamos a poner una capa de la ganache batida de chocolate con leche y luego vamos a expolorear un mani crocante acaramelado por encima formamos otra capa de galletitas colocamos ahora una capa de la ganache de chocolate blanco con mani y repetimos la operación hasta completar las cremas y las galletitas por último hacemos la ganache de chocolate semi amargo pero esta no la vamos a batir simplemente vamos a dejar que se funda el chocolate revolvemos para que absorba y lo volcamos por encima a la torta formando la cobertura terminamos nuestro pastel decorando por encima con mani crocante de caramela así nos queda la torta marroque terminada solo nos falta llevarla a la heladera por unas 2 o 3 horitas y servirla bien bien fría espero que les haya gustado la receta si es así me regalan su like los invito a suscribirse a mi canal y a seguirme por facebook y por twitter les mando un beso muy grande y nos vemos en el próximo video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!